Hola, bienvenidos una vez más a De Frente, espacio del Consejo de Nuestra Ciudad. Hoy desde el Parque Gabriel García Márquez, el corazón de nuestro canal Tele Medellín y en compañía de nuestro anfitrión, el concejal Carlos Ríos. Concejal, gracias por estar entre nosotros. Un saludo muy especial. Qué bueno contar con su presencia en nuestro espacio. Cáter y muchas gracias por la invitación a todos los televidentes. Un especial saludo. Concejal, le preguntamos. Hoy vamos a hablar acerca de seguridad, pero podríamos decir que son buenos o malos tiempos para la fuerza pública. Hay un ambiente diferente sobre los organismos en estos gobiernos en los que nos encontramos actualmente, tanto nacional como local. Pues Cáter y la seguridad siempre es transversal para que la ciudadanía viva tranquila y todos los días puedan prospectiva vivir mucho mejor. Obviamente los cambios, llámense nacionales o departamentales o municipales traen cambios. Y estos procesos se tienen que empezar a consensuar, obviamente entendiendo cuál es la realidad del país. Obviamente las políticas públicas que se están planteando en el orden nacional son completamente diferentes a las que se venían desarrollando con el expresidente Duque. Y obviamente el ámbito de lo que se denomina la seguridad humana que hoy obviamente no se ha conceptualizado bien que la denominada seguridad humana, pues obviamente la fuerza pública tendrá que seguir trabajando en la extorsión, en el microtráfico, en el narcotráfico, en los hurtos de impacto en la ciudadanía y obviamente en los homicidios. Todos estos flagelos que nosotros vivimos en Colombia y especial en Medellín no pueden parar porque haya una disyuntiva gubernamental y por el contrario tenemos que seguir fortaleciendo mucho más las capacidades operacionales de las fuerzas militares y de la policía. Pues en el día de hoy estaremos precisamente hablando acerca de cómo la capacidad, la voluntad, la reacción de la fuerza pública están actuando contra el delito y el crimen organizado en nuestra ciudad. Y ahora los quiero invitar a que veamos quién es brevemente el concejal Carlos Ríos quien nos acompaña gracias a este perfil que nuestro equipo de producción ha preparado para ustedes. Carlos Ríos Puerta es abogado de la Universidad de AFIT, magíster en estudios políticos de la UPB y candidato a magíster en seguridad y defensa nacional de la Escuela Superior de Guerra. Con amplia experiencia en el sector privado, empresario y docente, además de director de proyectos de tecnología, orientación al buen gobierno, transparencia y fortalecimiento democrático, fue viceministro de defensa nacional en el gobierno del presidente Iván Duque. Este es el perfil que corresponde a nuestro concejal anfitrión del día de hoy, Carlos Ríos, y que nos permite además comprender también los temas por los cuales nos encontramos hoy aquí, congregados. Y lo acompaña precisamente para hablar de esos temas que escogió, microtráfico y aplicación de la tecnología contra el tráfico y el crimen, el coronel Leonardo Buitrago León, quien se ha desempeñado como contratista de la Secretaría de Seguridad durante la administración de Federico Gutiérrez, subsecretario de Seguridad durante la administración de Daniel Quintero, magíster en educación de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en seguridad. Bienvenido, coronel, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Y bueno, con el saludo le pregunto también si usted tiene un punto de comparación sobre la forma en la que ha venido cambiando la seguridad en estos años en los organismos de seguridad y en el mundo del delito también. Catarina, muchas gracias por la invitación, concejal. Buen día, buen día a toda la audiencia. Efectivamente, la delincuencia, el crimen organizado, en especial en Medellín, tiene esa capacidad de asociación, de organización y de dinamización del crimen. Las fuerzas del orden, los organismos de seguridad y justicia no han sido ajenas a este avance que han tenido y han sido atacados de manera contundente y frontal a través de la historia. Medellín resume los problemas de crimen organizado del país. Medellín tiene el 60% del crimen organizado del país en este momento. La Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, la Secretaría de Seguridad, en un ejercicio de tiempo atrás, yo no voy a hablar aquí de administraciones, sino de un tiempo atrás, a través de todos los años, ha realizado un ejercicio que se llama el Inventario Criminal Unificado. Y ese ejercicio nos ha permitido tener una realidad del crimen organizado en Medellín y cómo atacarlo. Así como la delincuencia va avanzando en su modus operandi, la Policía Nacional y las Fuerzas y Organismos de Seguridad y Justicia también tienen que ir avanzando en esa línea. Muy bien, pues bueno, empezamos ya esto con datos interesantes y los quiero invitar, concejal, coronel y televidentes, a que nos vayamos con Camilo Gutiérrez, quien se encuentra siempre acompañándonos a ustedes a través de las redes sociales en esta conversación que no termina con nuestra Pregunta de la Semana. Katherine, un saludo a usted, al concejal que nos acompaña y por supuesto a todos nuestros televidentes, nuestros invitados principales en De Frente a la Gente, a todos los que nos ven a través de nuestro canal Telemedellín, pero también a través de www.telemedellín.tv. Un saludo para ustedes. Los invitamos a conversar a través de las redes sociales. Hoy estamos tocando un tema importante para la ciudad y el área metropolitana, la inseguridad. ¿Siente usted que es mayor la inseguridad en Medellín y el Valle de la Burra? A, sí y nos cuenta por qué. B, no y nos cuenta por qué. O C, sentimos que está igual. El tema de la inseguridad siempre se ha mantenido. Así que esperamos sus respuestas a través de las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook del Consejo de la Ciudad y también en las redes sociales de Telemedellín. Katherine, siga usted con el concejal y con nuestros invitados. Gracias, Camilo. Y nosotros continuamos aquí desde el canal Parque Telemedellín con nuestros invitados. Y les quiero preguntar a los dos por qué nos dejó una inquietud inmensa esa cifra que usted nos acaba de compartir, Coronel, y es que Medellín tiene de la torta nacional el 60% de las organizaciones criminales en el país. Dentro de esa torta o esa conjugación de capacidades delincuenciales en la ciudad de Medellín, no solamente se vinculan los procesos a nivel interno, sino a nivel nacional y transnacional. Medellín, pues por toda su idiosincrasia, desde el punto de vista delictivo, lamentablemente, obviamente hemos crecido mucho en capacidades, ha sido transversal en esa conducta delincuencial a nivel nacional y transnacional, y por eso obviamente la geografía desde el punto de vista delincuencial en Medellín se impacta tanto a nivel nacional. Coronel, apoyando lo que dice el concejal Carlos, Medellín y su área metropolitana tiene 10 grupos de delincuencia organizada, de los 16 que están realmente reconocidos por los organismos de seguridad y justicia del país. Esos 10 grupos que están en Medellín y en el área metropolitana, porque aquí el tema criminal tiene la capacidad de aliarse entre ellos mismos y sus estructuras, dominan 83 grupos delincuenciales comunes organizados, que son subestructuras atadas a estos. Unos dedicados de temas muy complejos, como lo dice el concejal, temas transnacionales, trata de personas, narcotráfico en gran escala, tráfico de armas, aseguramiento de rutas de narcotráfico hacia los puertos, ¿cierto? Y otros grupos más pequeños que se dedican a un tema menor, pero que es el que más afecta a la ciudadanía, que es el tema del hurto a persona, el hurto a residencias, hurto a comercio, el hurto a los vehículos, que es un tema muy complejo. Todo esto en una dirección, con cabecillas destacados, con criminales organizados, que generan esa zozobra y ese ambiente de pronto de miedo que se presenta en la ciudad y en el área. Así es, pues en esa misma línea, concejal Medellín, ¿cómo vamos? Nos dice que entre 2020 y 2021 en la ciudad se mantuvo estable, en un 52% esa percepción de seguridad en la ciudad. Pues Catherine, miren, es que yo creo que nosotros tenemos que empezar a dimensionar una seguridad muchísimo más integral. La seguridad no es simplemente desde el punto de vista operativo y de capacidad de las fuerzas militares y en este caso de la policía. Claro que la percepción del ciudadano siempre va a estar mal porque nosotros no hemos ubicado las capacidades en torno a esos delitos de impacto menor, que la gente dice que son de impacto menor, pero en últimas trascienden en la vida cotidiana del ciudadano. Y por eso es muy importante que nosotros tengamos claro qué es lo que tenemos que atacar, cuál es la sensación que tiene el ciudadano y qué es lo que lo afecta. Pues porque en últimas nosotros podemos atacar el homicidio, ¿cierto? Pero el ciudadano todos los días se levanta con la preocupación de que le vayan a robar. El ciudadano todos los días se preocupa con un delito que hoy posiblemente no le estamos poniendo cuidado, que es el delito de ataques de ciberseguridad, que le están robando la plata. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que focalizar todas las capacidades operacionales porque de lo contrario la percepción siempre seguirá siendo mala. De las cosas más difíciles para la fiscalía es establecer con pruebas contundentes quién es el responsable de un delito y por eso nos quejamos también de las cifras de impunidad. ¿Siente usted que la tecnología sí nos está ayudando a cambiar esas cifras? Me insisto, el pie de fuerza es muy importante, pero nosotros tenemos que empezar a virar, a identificar cuáles son esos marcos objetivos que nos permiten a nosotros poder focalizar esos grandes impactos delincuenciales que tenemos en la ciudad de Medellín. Y si nosotros articulamos de manera homogénea todas esas capacidades operacionales posiblemente no vamos a tener cómo o tenemos mejor cómo poder empezar a reducir todos esos delitos de gran impacto que tiene novia a la ciudadanía amordazada, por ejemplo, con el hurto a personas. El hurto a personas ha crecido un 30% en la ciudad de Medellín. ¿Cierto? Y les insisto, miren, yo creo que la ciudadanía tiene que poner en los zapatos del ciudadano cuánto le cuesta un celular a una persona, cuánto ahorra una persona en el año para tener un celular. Y eso no puede ser un tema menor para un alcalde. Porque en ese impacto negativo trascienden muchas circunstancias en la vida de esa persona. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista económico se va a fracturar su economía, porque desde el punto de vista social va a empezar a defraudar la confianza con respecto a las instituciones. Y se empieza a decaer todo un proceso en donde lamentablemente no empezamos a identificar cuál es esa necesidad que tiene el ciudadano y cómo la tenemos que atacar. La ciencia, la tecnología y la innovación es clave, fundamental para que nosotros podamos atacar todos estos delitos. Y precisamente sobre esa capacidad tecnológica nos dicen que tenemos en la ciudad unas 2.856 cámaras de vigilancia, algunas de las cuales tienen alta resolución, giran hasta 360 grados y aquí están incluidas unas 400 cámaras que tienen la tecnología LPR, que es la que nos permite identificar las placas y 170 cámaras de reconocimiento facial que están incluso en el estadio Atanasio Girardot y en el metro. Esa articulación de la que nos habla el concejal de toda esa integración de la tecnología se está logrando para generar verdaderos impactos o tenemos una tecnología que todavía no sabemos articular correctamente. Estamos en un avance, no puede ser un tema de voluntades políticas, de voluntades y de perdurar en el tiempo el tema de la seguridad ciudadana. Concejal, la misma pregunta para usted y en el sentido de toda esa tecnología con la que contamos, ahora drones, el helicóptero halcón que está dotado con una tecnología de punta que ya usted nos ampliará, las 1600, bodicán y los sistemas de alarmas comunitarias, ¿están funcionando cada uno por su lado, el comercio independiente o logramos empezar a hacer una verdadera articulación? No es solamente el tema de cámaras, hay desarrollos óptimos tecnológicos en el mundo que nos permitan a nosotros prevenir el delito, que es mucho más eficiente y mucho más económico, si nosotros buscamos por ejemplo UAVs que hacen un proceso permanente perimetral de vigilancia georreferenciado en la ciudad de Medellín, tenemos posibilidad por ejemplo de anclar todos los activos delincuenciales en la ciudad de Medellín, todas las cámaras faciales es muy importante, las cámaras con las placas, el halcón es fundamental, pero usted toca un tema muy clave de Catering, la integración de capacidades, entonces usted decía, por ejemplo, el comercio, el comercio está por un lado, el comercio no se integra con las capacidades de la institucionalidad, el comercio simplemente lo que hace es entregar un material probatorio cuando ya ocurrió el delito, insisto en la prevención del delito, si nosotros empezáramos a articular como lo decía el coronel, con software, con hardware, que nos permitieran integrar todas esas capacidades y buscar la vocación, qué es lo que queremos impactar en la ciudad de Medellín para que el ciudadano viva tranquilo, posiblemente con esa integración vamos a vivir mucho mejor y el delincuente la va a tener muy difícil en la ciudad de Medellín. Y sobre esto también nos preguntamos por las cifras de inversión, para el año 2021 hubo una partida de 20 mil millones de pesos para el rubro de tecnología y la pregunta es, ¿se hizo efectivo ese presupuesto y la otra es cuánto estaríamos ejecutando realmente y en el proyecto le sumamos del año 2023 se ha tenido ocasión ya de revisarlo cómo existe esa inversión proyectada de tecnología y seguridad? Catherine, la inversión es nula, la inversión que nosotros necesitamos en este momento es una inversión que nos permita a nosotros adaptar todas esas capacidades y no solamente pensar en el pie de fuerza, eso era en el siglo XX Catherine, hoy en el siglo XXI tenemos una condición de capacidades que nos permiten exteriorizar todas esas conductas delincuenciales y poder apagar los incendios insisto, en la prevención del delito, mire, le voy a poner un ejemplo Catherine, el famoso Robocop, el Robocop valió inicialmente 500 millones de pesos, posteriormente se hizo una adición de 800 millones de pesos, ¿sabe para qué están utilizando el Robocop hoy? Para identificar quién está tirando basuras en las calles de Medellín, insisto, cuál es la vocación desde el punto de vista de la ciencia, la tecnología y la innovación con respecto al tema de la seguridad, es que no es comprar cosas por comprar, es buscar sistemáticamente cómo nosotros articulamos las acciones para poder identificar estos actuales delincuenciales en la ciudad de Medellín, vocación y saber identificar con el ciudadano, irle a preguntar al ciudadano qué es lo que siente con respecto a la seguridad y cuáles son los delitos por trascendencia que le están impactando en su cotidianidad. Muy bien, pues los invito a ustedes y a nuestros televidentes a que nos vayamos nuevamente con Camilo, quien tiene más información para compartir con nosotros a esta hora en De Frente a la Gente. Regresamos aquí mientras vamos caminando por el canal Parque Gabriel García Márquez de Telemedellín para contarles la opinión de la gente en De Frente a la Gente. A través de nuestras redes sociales nos dejan su opinión, tenemos una encuesta que ya está rodando, los invitamos a que la contesten, pero también nos dejan sus mensajes, nos dice por acá Carolina Restrepo, yo vivo en el sector de Belén, Malibú, robos a diario, apartamentos, personas que van circulando, negocios, los robos no paran y la sensación de inseguridad es tremenda. También nos dice por aquí Carolina Gutiérrez, dos robos en dos semanas, una semana me robaron una cosa y en otra semana me robaron otra. Estoy que no quiero ni salir, la ciudadanía se ha ido más porque la sensación de inseguridad ha aumentado. ¿Cuál es su opinión? lo invitamos a participar a través de las redes sociales porque aquí lo seguimos escuchando, vamos a una pausa y ya regresamos.